A la carga Ecuador. A la carga la lleva Turil Cargo, rápido, seguro, puntual, lo empieza hoy y lo recibe mañana. Pelota arriba que viene buscando el número 16, va peleando el esférico, el atacante de la cruz, mejor dicho, el lateral izquierdo que se fue al ataque. Le avanza rando para tirar afuera cuando llegaba de la cruz. Ahí corre, para mí es corre, veremos que lo que dice el árbitro termina dando saque de arco, daba la sensación que era córner. Dice saque de arco el jamaiquino Ollani, acá va sacando la pelota por el fondo de la selección coreana, presionaba Ecuador, presione. Acá van sacando la pelota media, recupera otra vez Corea, hay que presionar en la salida, creo que fallan los asiáticos. Aquí viene buscando por la izquierda, yo le pregunto a Matías si gana Ecuador, ¿con quién juega? Está buscando la selección de Corea, atención, centro peligro, para el pecho está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Corea, golazo! ¡Golazo de Corea, señores, impresionante! Vino el centro desde la izquierda, apareció el número 9, qué clase, cuánta calidad para parar la pelota de pecho. Posición fina, pero habilitado, da la sensación, la paró de pecho el costado derecho del área mayor. Definió de volea, sin que pique, la pelota cruzada contra el vertical derecho para vencer al arquero Napa. Y pasa a ganar la selección coreana, temprano en el primer tiempo. Impresionante gol, impresionante gol, imponente disparo. Corea le está ganando. A Ecuador para 1 a 0, apareció el 9, Jun Li Jun. Estaba bien parado en campo de juego Ecuador, tenía una presión en tres cuartos de cancha que a los asiáticos le costaba romper, pero con mucha paciencia lateralizaban el juego. En la primera que logran romper esa presión, sale esta jugada que comandó por la izquierda, Jun Ho, una muy buena visión de campo del número 10 asiático para ponérsela al 9 en el pecho. Y después la factura técnica del gol es impresionante. Pecho para un control orientado y sin que pique de volea cruzada. Un verdadero golazo de Corea del Sur que rápido en el partido se pone en ventaja. Habitat, hacemos la vida más fácil. Hay lateral por la derecha que va a ser Corea. 18 minutos, primer tiempo para Gordes y Mako. Está ganando Corea por 1 a 0. El gol lo hizo a los 11 minutos. El gol, hay lateral que va haciendo el equipo coreano con Choi. Está atacando por la derecha. Devuelven para el número 2. Toca para dentro. Atención, le hace un grito de gol. Si le hace bien, pelota por Regiara. Se frenó, enganchó. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol de Corea! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué notable! Sunghubi apareció en el área. Se la llevó desde un lateral la selección coreana. Tocaron hacia el medio. Toda la hizo Choi por la derecha. Se llevó la pelota. Tocó al borde de la medialuna. Al borde de la empanada. De espaldas el arco. Giró para la izquierda. Y cuando parecía que arremataba de zurda al número 10. Enganchó. La pisó. Cambió de pierna. Y en el punto penal le dio derecha. Para vencer a un Napa descolocado. Desarticulado. Desarmado con el amague. Y poner la pelota a media altura contra el vertical izquierdo. Gana Corea en Santiago del Estero. Y parece que se va expreso. A los cuartos de final de la Copa del Mundo. 19 minutos. Corea 2, Ecuador 0. Exhibición técnica de la selección juvenil de Corea del Sur. Algo que no es nuevo en los asiáticos. Ahora las desatenciones del fondo ecuatoriano. Por favor. Un lateral desde la derecha. Traslado hacia el medio. Recibe el 10. Que con un gran control orientado. Hasta con un poco de magia. Se sacó de arriba el zaguero. Y no quedó más nadie. Fue a rematar mano a mano con el arquero. Después se tomó un tiempo más. Propio de los muy buenos jugadores. Los que tienen algo extra de lo habitual. Desparramó a varios. Definió muy bien. 2 a 0 Corea. Diría que es mucho premio. Porque van solo 19 minutos. Pero realmente lo justifica con lo que está haciendo. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Acá hay lateral. ¿Qué va a hacer? Creo que se mantiene el penal. A ver qué va a hacer el jamaiquino. ¿Qué va a hacer el jamaiquino? Está explicando. Penal. Se mantiene el penal. Penal para Ecuador. Señoras y señores. Mantiene la decisión a Yane. Hay penal para la selección ecuatoriana. Bueno, le viene bárbaro esto al partido. Por supuesto, para nosotros. Que Ecuador se ponga en partido. Es una gran noticia. Para la selección sudamericana también. Ni que hablar. Primero va a tener que convertirlo. Hay que ver, en definitiva, si es el contacto abajo. No pudimos escuchar la explicación del árbitro. O si es, en definitiva, el agarrón. Bueno, eso lo veremos después en algún compacto. Que es lo que dijo el árbitro para todo el estadio. Porque ahora se explica la toma de la decisión. Lo cierto es que Ecuador, sin merecerlo. Tenía algún acercamiento. No resolvía bien. Ahí estaba el principal déficit del equipo sudamericano. Ahora tiene para ponerse en partido. Y, por supuesto, con el envión anímico, empezar de nuevo. Hay penal que va a tomar Ecuador. Ya colocó la pelota a Justin Cuero. Está en el arco. Kim Jong-un. Va a llegar Cuero. Pinta el árbitro. Va Cuero. Tiro. ¡Gol! El ecuatoriano Cuero, Cuero, Cuero. La puso en el medio del arco. Suavecita la pelota. Entró al medio del arco. Cuando el arquero coreano se iba inclinando contra el vertical derecho. Descuenta tiempo Ecuador. 36 minutos de la primera parte. Sigue ganando Corea. Pero ahora 2 a 1. Apareció el número 9, Justin Cuero. Suave al medio rastrero. Todos los condimentos para que un penal no sea bien pateado. El arquero se tiró hacia la derecha. Y fue gol. Se pone en partido de Ecuador rápido. Porque van 35 minutos. Y por lo menos tendremos, ¿cuánto? 8 de descuento en esta primera parte. Bueno, Ecuador se pone a tiro. Cuando Corea se pudo haber puesto 3 o hasta 4-0. Porque dispuso de situaciones claras. El equipo ecuatoriano aprovecha este penal. Y se pone un gol. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! Para crecer. Integral. Estamos con Daniel Canosa. Estamos con Lorenzotti. Gol. Matías Vallejo. Con Iguan Buela. Con Carlos Condesa. Viviendo la Copa del Mundo. Por orientar y para todo el país. Viene el centro. ¡Gol! ¡Gol! Coreano. Apareció el número 4. Hyun Choi. Señora, sí señores. Anticipó. Ganó a las manos del arquero. Qué mal, pero qué mal que salió Napa. Vino el centro cerrado al borde del área menor. Y apareció el número 4 para anticiparse. Para dar de cabeza con el parietal derecho. Y poner la pelota arriba. Lo dejó sin nada el arquero Napa que salía con los puños. Pasa a ganar Corea por 2 otra vez. Corea 3. Ecuador 1. Aparece temprano en el complemento número 4. Si algo no le podía suceder a Ecuador en sus aspiraciones de llegar por lo menos a la igualdad. Era recibir este gol tempranero en el complemento. Desde un córner contra un equipo asiático. Es algo que no te podés concebir. Centro al área chica. Cabecea muy bien el futbolista coreano. Pero la responsabilidad del arquero. Y de algún otro defensor que no lo marcó en mayúscula. Pasa a ganar Corea. Ahora estira diferencias. 3 a 1. Realmente complicado inicio del segundo tiempo. Hábitat. Hacemos la vida más fácil. Con el partido en Repanam Neumáticos. Acaba venir el centro. Viene el centro. Rebota. ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Ecuador! Descuenta después del rebote. Vino el centro. Saltó muy bien García. Le dio con la pierna derecha y en el rebote. Me da la sensación que fue González. Esperaré la confirmación de los compañeros. Pero descuenta a Ecuador. Y sueña a Ecuador. Descuenta a González nomás. Sebastián González el número 8. Gana Corea. Pero ahora 3 a 2. Son minutos de sueños e ilusiones para Ecuador. Cuando le quedan 6 más descuentos. Primero el premio individual para González. Que ha hecho un gran partido. De los más destacados de Ecuador en la mitad de la cancha. Después en un momento muy bueno para el equipo ecuatoriano. Cuando no la veía por ningún lado. Cuando ni siquiera lo merecía. Porque solamente se juega en campo coreano. Pero sin mayor peligrosidad. Se le hace imposible entrar al área. Al equipo sudamericano. Incluso hasta la más clara del complemento las ha tenido Corea. Bueno. Encuentra este gol. Tras una pelota quieta. Hay un coreano que habilita a todo el mundo. Casi que nos habilita a nosotros. Parado en el primer paro. Llegó el gol de González. Y que final nos espera en el partido. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Se viene otra vez. Ecuador va por el milagro. Ahora.